Este es Saimon G.M.C. DJ Gonzalo Men Dima Puerto Rico, papi, oíste Yo de Venezuela Gonzalo de México Ya tú sabes, estamos activos Este tema es pa' que se identifiquen todas las personas Escuchen Tengo un pensamiento acorde que pega con mi guitarra Cuando llora por las noches Pelodías que me aclaman, me llaman Pa' que yo escriba las palabras que me aman Y mis rimas son de besos que vienen solo del alma Mis sentidos están completos, contigo no falta nada La cara me sobra, mami, cuando estamos cara a cara Los que pido que esperando la pasión que prenda en cama Y sudar a medianoche revolcándote en la cama Beso con tus labios bellos, muérdeme que eso me excita Derríteme como hielo sobre ti bien calentita Hazme lo que tú más quieras y déjame por la vía La tu ombligo recorriendo tus partes con mi lengüita Que una sensación me acosa, siento calor en el frío Me arropa con tu suspiro, gátame de calofrío Cuando me hablas al oído que te desviende despacito Y tus ojos se te pierden como cayendo un vacío Gritos que se apoderaron de una habitación en llama Del calor que nuestros cuerpos botan en cada chocada Siento que hasta levitamos por encima de la cama Y volamos excitados que estrellas vendes sin alas Yo quiero sentirte dentro de mi ser Tú pa' mí naciste y yo pa' ti también Yo quiero sentirte dentro de mi ser Tú pa' mí naciste y yo pa' ti también Rozamos el mismo cielo cada vez más que lo hacemos Mantener el fuego es fácil siempre y cuando nos camemos Un amor se pierde fácil cuando ya se quiere menos Pero yo te amo tanto que este amor llegara lejos No sean diferentes siempre en la cama, en la casa Sean atentos, mutuamente salgan juntos, no con pana Si tú estás con tu pareja no la dejes pa' mañana Porque cuando ella se canse se irá sin decirte nada Y no te quejes después, no llores pa' que ella vuelva Porque una mujer herida no confía ni se entrega Tiene mil dudas flotando en el centro de su cabeza Y dejaste una doncella por alguien que es pasajera Yo quiero sentirte dentro de mi ser Tú pa' mí naciste y yo pa' ti también Yo quiero sentirte dentro de mi ser Tú pa' mí naciste y yo pa' ti también Las excusas son bastantes cuando se trata de engaños Pero cuando bien se ama sobran tanto los te amo La sinceridad que actúa pero baja el desengaño Y una persona que nunca quiso tenerte a su lado Por eso es que viste amo, son sabrosos desayunos Ser atento y oportuno, ser fiel hasta el fin del mundo Por eso cuando la miro no hablo, la beso y punto Y entre beso que ella sabe que lo que siento es tan profundo Por ella parto la noche y pongo el sol junto a la luna Pa' que hagan un destello de luces como figura Un eclipse de colores sobre su cuerpo desnuda Y la habitación repleta de estrellas que no calumbra Que ella confía en mi impulso, me valora y me respeta Yo confío plenamente en ella, cual es mi princesa El amor puede sentirlo todo el mundo Pero vea que no todo llega en el ego Y Dios bendice a los que llegan Yo quiero sentirte dentro de mi ser Tú pa' mí naciste y yo pa' ti también Yo quiero sentirte dentro de mi ser Tú pa' mí naciste y yo pa' ti también Yeah Este es Saibon MC Ya tú sabes Una canción para que se identifiquen todas las personas que se aman Y se respetan, se valoran Yeah, yeah Yeah, yeah Woo